Desde las 4 de la madrugada de este martes un incendio comenzó en el paraje Los Corredores, del Cerro del Tepozteco, de acuerdo al alcalde de David de Mase Barragán, el responsable de haber iniciado el fuego fue detenido, se trata de un vecino de la comunidad de San Andrés de la Cal, en este municipio el cual estaba completamente drogado. También quiero comentarles que se encontró al responsable que ocasionó este incidente, que prácticamente ahorita ya está puesto a disposición, es un vecino de aquí de Tepoztlán, del pueblo de San Andrés de la Cal, la verdad se encontraba en un lugar el solo, pero estaba en el estado de las drogas, no, entonces celebraba, él celebraba que él había prendido el cerro. El incendio forestal ya había sido controlado alrededor de las 10 de la mañana, pero una fuerte ráfaga de viento, reavivó el fuego después de las 2 horas, por lo que se tuvo que reforzar el combate y de 60 brigadistas, pasaron a 102 los que combatieron el incendio. Esta noche el fuego alcanzó la pared del Tepozteco y avanza sin control, en un área en la que los brigadistas no pueden ingresar y solo es posible combatir las llamas con el uso de, helicópteros cisterna. Demase Barragán explicó, nosotros desde el principio pedimos el apoyo para que se pudieran traer ahora sí que los helicópteros, para poder apagar esto, definitivamente así de rápido, pero prácticamente nos dicen que es un protocolo a seguir para poder liberar un helicóptero, ya están, ya nos hablaron llegan mañana temprano a las 9 de la mañana. Turistas y vecinos de este municipio turístico lamentaron que este tipo de afectaciones se siga registrando. Vecinos del lugar levantaron la voz debido a que por tercer año consecutivo el cerro del Tepozteco se incendia. Yo le aseguro que ahorita, allá arriba, ahorita hay gente tepozteca que está luchando para que no se expanda el fuego, pero si se necesita mucho más apoyo, aunque haya personas del lugar que estén ahí duro y duro haciendo brechas para que no siga el fuego, con el aire con el calor ahorita se va expandiendo, resaltó Luis Daniel, vecino del Tepoztlán. Una turista procedente de Guanajuato comentó que desde la tarde estuvo reportando a las autoridades federales, por sus redes sociales. Es como la gente hay eso ya pasó y no le importara ni a la gente ni al gobierno, o sea las autoridades no hacen nada. Alejandra Cordero, prestadora de servicios de Tepoztlán, también lamentó los hechos. Esto si es algo que no está bien, porque si subieron y dejaron una fogata o un cigarro tiraron, y no se ponen a ver que ponen ver que pueden ocasionar un fuego como este que está pasando, si es muy triste porque todos ocupamos el lugar porque todos vivimos en esta naturaleza. Se espera que por la mañana se inicie el combate aéreo de este incendio forestal, el cual ha consumido por lo menos 30 hectáreas de la flora y fauna del lugar, hasta esta noche se reporta un avance de 20% de control y 10% de liquidación en el incendio, hasta el corte informativo de las autoridades, se tiene un avance del 20% de control y 10% de liquidación. Los combatientes reanudarán trabajos mañana, ya que por seguridad no se efectúan labores por la noche, se menciona en el informe. Cabe señalar que como medida de previsión se han habilitado albergues temporales en la Casa de la Cultura en la localidad de Iscatepec y la Escuela Primaria Escuadrón 201. También, se ofrece asistencia médica gratuita en la cancha La Santísima, ubicada en el centro del municipio, se agrega.